¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer un pequeño video tutorial acerca de cómo hacer algunas estrategias de maquinado directamente en el software Mastercam. Bueno, lo primero que vamos a observar es la interfaz que tenemos directamente en Mastercam. En este caso yo manejo la versión 2018. Tú puedes manejar una anterior o una posterior. Entonces vamos a hacerlo ahorita con la versión 2018. Bueno, lo primero que vamos a configurar primeramente son lo que son los setups. Vamos a ver si el plano de trabajo sobre nosotros el cual vamos a trabajar es el correcto. Muy bien, vamos a jalar primeramente lo que es la pieza. Nos venimos aquí a la carpeta de abrir. Le damos en abrir. Algo muy importante es observar aquí lo que son los archivos. Si tú buscas un archivo, por ejemplo, que esté en el formato de SolidWorks, no lo vas a poder abrir si no le cambias la extensión del mismo archivo. Aquí voy a observar lo que son los archivos que yo tengo. En este caso es un archivo efectivamente en SolidWorks. Entonces cambio lo que es la extensión. Le voy a poner a todos los archivos para que me encuentre todos los archivos. Vamos a empezar con este ejercicio número uno. El ejercicio número uno, le damos a abrir, doble clic o clic, un clic y le hacen abrir. Vamos a esperar a que cargue un poco. Aquí está. Hay que tener un poco de paciencia ya que consume bastantes recursos, al igual que el mismo software SolidWorks. Entonces podemos girar lo que es la pieza con lo que es el scroll del mouse, es decir, la rueda que está en el centro. Y con las flechas de orientación del teclado le podemos dar izquierda, derecha, arriba o abajo. Entonces aquí lo vamos a mover. Lo primero que tenemos que visualizar es que el eje de coordenadas sea el correcto. Es decir, que este eje que está aquí está como nosotros querramos que esté. Es decir, este eje que está aquí tiene que ser el eje X, este eje que está vertical tiene que ser el eje Y y este que está aquí atravesando lo que es la pieza tiene que ser el eje Y. Entonces aquí vemos u observamos que está incorrectamente, es decir, no está alineado. Lo primero que tenemos que hacer es alinearlo. ¿Cómo lo vamos a alinear? Bueno, vamos a ver. Si nosotros la alineamos de esta manera, observamos aquí abajo que el Z es este eje que tenemos aquí. El Z queremos que quede vertical. Entonces lo que yo tengo que hacer es agarrar la pieza y ponerla vertical de tal manera que esta cara quede apuntando hacia este eje. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a ir aquí a la pestaña, a la pestaña primeramente de Transform y le vamos a dar la opción esta que dice Dynamic. Ojo, si no te aparecen lo que son los ejes, los podemos activar directamente en la pestaña de View. Aquí donde dice Show Access o Mostrar Ejes. Yo los puedo activar o desactivar. Bueno, nos vamos entonces a Transform. Le damos en Dynamic. Le damos Dynamic. Vamos a esperar un poco que cargue. Te podemos darle un clic a la pieza para que se seleccione o la podemos envolver en un cuadro de selección y también nos las va a seleccionar. Cualquiera de las dos opciones. Se pone seleccionada, le pones Finalizar Selección y te va a aparecer lo que es este sistema de coordenadas. Por comodidad, te sugiero que lo pongas en la parte de la esquina, en cualquier esquina. Yo siempre manejo la esquina inferior izquierda. Ya que lo tienes colocado en la esquina, vas a rotar la pieza o la vas a girar hacia lo que es el eje que tú lo requieras. En este caso, este es el Z. Yo quiero que el Z quede aquí. Entonces, la pieza la giro y la pongo vertical. La voy a agarrar desde aquí y la voy a empezar a girar. Entonces, para que lo hagas de una manera siempre estándar, puedes escribir el ángulo que tú quieres de giro, por ejemplo 90, y se va a poner vertical. Le vuelves a dar otro Enter. Ya que le diste el Enter, le das Aceptar. Y ahí está. Si te fijas, la pieza en este caso se puso vertical. Giramos un poco. Vamos a orientarla correctamente. Más o menos así. Vamos a ponerla, acomodarla. Y nos damos cuenta que ahora sí el eje está como yo quiero. Este es el X, este es el Y y vertical va a estar el Z. Muy bien. Ahora, ya hicimos la orientación. Bueno, cabe destacar que no todas las piezas vas a tener que orientarlas. La mayoría de las piezas vienen orientadas correctamente. Esto es por si tu pieza no viene orientada. Esto es nada más que lo tengas muy claro para que no se te vaya a pasar. Muy bien. Bueno, ahora, ya orienté la pieza. Lo que sigue es realizar lo que es el Setup de lo que es la pieza. Bueno, el Setup, por comodidad siempre lo vamos a poner en este lado. Es decir, esta intersección de estos ejes lo vamos a acomodar en esta sección de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primeramente vamos a definir con qué tipo de máquina queremos trabajar. En este caso, vamos a seleccionar lo que es una fresadora. Nos vamos a la pestaña de Machine. Nos vamos a la máquina con la cual nosotros querramos trabajar. Aquí hay diversas máquinas. Fresadoras, tornos, fresa, torno, electroarisonadora, etc. Bueno. Entonces, le vamos a dar una fresadora. Le vamos a dar una fresadora por default. Que ya esto, posteriormente, pues a la máquina que nosotros querramos correr, pues vamos a tener que darle lo que es el post-procesado especial de cada máquina, no de cada controlador. Bueno, eso sería para otra ocasión. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es lo que es el Setup. Desplegamos la que es la pestaña de propiedades. Entonces, nos vamos a lo que es la pestaña de Stock Setup. Aquí está. Normalmente, configuras algunas cosas. Yo, en lo particular, empiezo de aquí, de lo que es el Tool Settings. Y pongo, por ejemplo, activo estas tres casillas. Por ejemplo, ¿qué son? Asignar las herramientas secuencialmente. Lanzarme alarmas de herramientas duplicadas. Y usar lo que es el paso, el picoteo y el refrigerante. Este de acuerdo a lo que es la herramienta. Ya si quisiéramos ponernos un poquito más activos, pudiéramos editar lo que es el material, poner el aluminio o el acero que nosotros vayamos a manejar, etc. Pero lo vamos a hacer manualmente, ¿no? Que sería lo inicial. Entonces, nos vamos a la pestaña de Stock Setup. Y le vamos a dar, por ejemplo, a definir lo que es el Stock. El Stock de material es básicamente la pieza en bruto en la cual tú vas a empezar a trabajar. Este es un bloque de material que no va a estar maquinado. Es decir, va a estar listo para maquinar, pero habrá que hacerle lo que son las geometrías que tenemos aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle lo que es la opción Bounding Box o cuadro desplegante, no sé cómo está en la versión de español. Seleccionamos la pieza, ya sea por selección o le hacemos un clic, ¿no? Como tú lo requieras. Le pones finalizar selección. Te va a aparecer lo que es el Stock de esta manera. Es decir, todo esto va a ser tu material sobre el cual vas a maquinar. Y en la parte de abajo vas a activar lo que son los Corner Points, ¿no? Estos Corner Points o puntos de esquina nos van a servir cuando las piezas tengan un redondeo quizás en la esquina para el uso y selección de estrategias. Nosotros nos vamos a apoyar con esos puntos. En este caso, a lo mejor no es necesario, pero yo te recomiendo que desde una vez pues tengas la costumbre de activarlos, ¿no? Es mucho más cómodo. Bueno, entonces los activamos. Otra cosa, si yo quisiera agregar extra material para maquinar, para en este caso dar alguna pasada de desbaste, yo lo puedo hacer directamente en estos puntos. Aquí me dice Size. Aquí me dice que si lo aplico en el medio, la geometría o bueno, el extra material que yo le dé, pues va a crecer hacia ambos lados, ¿no? Si yo quisiera solamente de un lado, pues selecciono el lado que yo requiero y ya va a crecer. Como por ejemplo aquí, en vez de 100 le voy a poner 150 para que veas y ya te da un extra material, ¿no? Entonces, así sucesivamente en cada eje, si lo quisiera, ¿no? Sale entonces ahí 150, 150, etcétera. Bueno, esto es solamente para cuando se requiera. En este caso lo vamos a dejar tal cual, ¿no? Bueno, así está. Entonces, una vez activado lo que son los Corner Points, le damos Aceptar, ¿no? Ahí está. Muy bien, le voy a dar Aceptar otra vez. Y ahí se define lo que es el Stock. Recuerda, el Stock es el material sobre el cual vas a trabajar. Ahora, vamos a definir lo que es el Serap. El Serap es estos ejes, los vamos a pasar aquí a la esquina. ¿Para qué? Pues porque va a ser el cero pieza o el cero que va a tomar nuestra máquina para empezar a maquinar. Nos vamos a ir a otra vez la pestaña de Transform y le vamos a dar a donde dice Mover al origen. Voy a mover este que es el origen, lo voy a mover hacia este punto. Entonces, le voy a poner Mover al origen. Me pide Selecciona el punto para trasladar al origen. Le voy a seleccionar ese punto. Yo por comodidad, pues me acerco lo más que se pueda para tener seguridad que ese punto se fue directamente al origen. ¿Cómo puedo ver? Pues si te fijas, el eje de intersección está directamente en esta esquina. Se movió lo que es el Stock de material, pero ahorita lo vamos a arreglar. Entonces, nos volvemos para arreglar el Stock y que todo esté bien. Le damos en Stock Setup otra vez. Y ahora, en vez de darle en Bonding Box, le voy a dar en All Entities, o todas las entidades. Si te fijas, aquí la geometría se pone. Es un cuadrado de 100% y 30 de espersor en Z. Ya le dimos All Entities y le damos a Aceptar de nuevo. Una vez que ya se le dio lo que es el Aceptar, si te fijas aquí, ya traspasamos o ya pasamos lo que es el Setup directamente a la esquina inferior izquierda de nuestra pieza, si es que la miramos de esta manera. Entonces, nuestra pieza ya está lista para maquinar y nuestro Setup también está como nosotros queríamos que estuviera. Entonces, eso sería todo por esta sesión, definiendo solamente lo que es el Stock, el Setup y alineando lo que es la pieza cuando está desalineada. Nos vemos.